¿Por qué lo agarraste por vos? Una sonrisa Boris Él se hace bien callado Boris, ¿por qué lo agarraste? ¿Pero vos viste que lo agarraste? ¿Entonces qué hace su mochila? Yo que sé, no creo que usted... ¿Qué vos haces con tu calzón? ¿Para el calzón negro? Me imagino que usted lo quería poner... Boris, Boris, me imagino que usted lo quería poner de mascarilla ¿Usted dice también para quién se lo quería llevar también? Ah, pues eso sí, también va ¡Para la espera, Boris! ¡Ustedes para dejarlo! ¡Para que te robase nuestros calzones! Yo no agarraba saber, yo no agarraba mucho a mi... ¡Santo Dios! ¡Iba un fantasma! ¡Apareció ahí! ¡Ay no! Escuche que está chillando ¡Patojos, comportense y miren cómo se comporta él! Por eso dice él, yo hoy voy a llevar algo nuevo, estaba diciendo... ¡Ah, verdad que sí! Porque él ya se imaginaba qué era ¡Ay! ¡Santo Dios! ¡Ay no! Oigan... ¿Qué es eso? Mira ahí, el loco se está haciendo ¿Cómo fue que paró esa bota de mi... ¡Eso no se va a bota usted, Boris! ¿Eso son ropas que nosotros nos vamos a cortando? ¡Ya está lluviznando! ¡Ya está lluviznando ya! ¡Boris, ven! ¡Boris, venga! Véngase 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 Vámonos Ya hice la morraleta Ay no Se oscureció Ya no miro mi camino Ahí te da cuidado ahí pues Ay no Ay Va enojado Va enojado Va enojado el Boris Me imagino que eso se lo quería poner él Puede ser también que sí Ay Ya apenas subió Una sonrisa No Boris sonreí No Boris Mira su carita que pone No Boris Esto es una broma No Yo planeé Si es una broma en la mira con cariño Si Es una broma no 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 un buen paquetón de calzones va a decir la elenita mi amor me trajo calzones porque eran huevos si no hubieran usado dios mío y salió bien la bromita salió bien la bromita si se enojó un poquito lo bueno que él no se enoja mucho o sea ya rapidito se le quita nos vamos vaya a llévese la mortaleta para que no lo levante el aire porque eso pesa ay ya está llorando moris se lo planearon cuando fui al monterrey si cabal ay 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 ya ya yo ya me monté va pues ay 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 si iba a llover por eso me quería venir yo porque yo miraba que el agua venía allá pero nunca me imaginé que ustedes habían metido calzones en el malestín no no pues es una broma que hicimos cuando usted se fue al baño y la Carla planeó eso hagamos hagamos una broma boris dijo y entonces si dijimos nosotros como usted sabe siempre va que nosotros nos unimos para hacer la broma ajá si pues ahí viene King Kong mejor lleguéramos hacia esa broma o porque ya nos agarró el agua ajá si pero ahorita si ay viene ajá ajá yo creo que ya no se mira ahorita ya está bien oscuro ay no qué miedo ajá ajá ahí está el cementerio ay ay y quieres borrar esas de agua boris ay 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 no y a mi como me da miedo cuando viene con aire el que pasa que es peligroso si mire allá va una señora caminando con su bebé por donde nos vamos dice o lo paramos aquí ya se quitó la lluvista no no pero lo bueno que son lluvistas ay vamos al río ajá vamos a y si y por eso nosotros nos venimos allá fuimos a perder tiempo usted andaba bien enojado conmigo ajá ay ay qué bendición también que vaya a ver ustedes es una bendición de todo modo que puede ser uno va y yo si no tengo bolsa usted por mi teléfono y usted usted boris ya ya usted qué tiene está ido está asustado viendo cómo nos van los chingados tiene mucho raso si la verdad si ay 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 nos vamos a mojar me quiero mojar pero es por el aparato si es cierto pero lo bueno que aquí estamos debajo de un palito ajá porque así no nos cae el agua o cae el agua más tarde ya cae ya está cayendo usted no es que cae el huevo ya está cayendo ya por eso estoy prendido por el aparato porque esa cosa no se puede mojar y pues aquí es lógico ah estos son así delicados le cae un poco de agua no cae un poco sino que bastante jajaj le cae un poco de agua le voy a meterse en una tupita ah venimos mañana por usted va no ve no yo no traigo bolsa ni yo no traje bolsa pero bueno que nos va a dar tiempo todavía de donde tenía su ropa interior vaya ya lo metieron ya lo ocuparon ya ay Dios mío pues eso fue una broma para Boris y espero que no se haya molestado y nosotros si nos divertimos no porque precisamente yo de la broma no sabía nada no yo sé que no sabía usted y como les dije yo vámonos por la casa porque yo miraba y dije pues ya venía esto aquí escudeciendo ajá pero dijeron también por qué al río si hay ahí en el agua si pues ya tenía así ajá si pues y como nos queríamos bañar si cabal y pues y ya planes bien planeados la carlita viene aquí con los pelos parados ay no nos vamos o nos quedamos y vamos ay si que quincar ajá 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 la verdad si salió el tiro por la culata dijo ajá 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 ¿Cómo está aquí? ¡Sí! ¡Hay una nube! Todo lo que pase es la nube y nos vamos! ¡Jajaja! ¿Cómo va para la nube? ¡No pasa! ¡Ay no! ¡Ay no Boris! ¡Qué miedo! Sinceramente estamos dando tiempo por el aparato y nos envolvemos, lo empacamos y nos vamos a la cicada porque por nosotros no nos pasa nada. Pero por rato llueve, miren. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, entonces mejor, mejor, mejor. ¡Ya me voy! ¡Adiós entonces! ¡Adiós! ¡Nos fuimos! ¡Chau!